Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a la parte número 28 de este Let's Play de Final Fantasy X. En la parte pasada completamos los trailers de Bebel, conseguimos a Leon Bahamut o Bahamut y fuimos totalmente abordados por los chabones de Yevon que nos apresaron, hicieron un juicio recontra trucho en el que revelaron que están todos muertos y bueno nos metieron acá esperando que nos caigamos muriendo como son muy inteligentes y listos nos dejaron con todas sus armas, sus armas no, nuestras armas bueno las armas de ellos, los personajes que estamos empleando. Dame un Kimari que peguen un golpecito si gana algo de habilidad vital para subsistir en este mundo tan cruel y lo mismo vamos a hacer con Lulu. o podríamos haber hecho eso con Juno ahora que lo pienso en vez de traerla ahora y comernos un saque pero bueno basta de tantas invocaciones, en la parte pasada mandé un montón de invocaciones tratemos de ahora de emplear a todos los personajes tira agua para flashear re mal ah absorbe agua y es débil al rayo, leí todo al revés qué problema pensé que era el mismo que habíamos encontrado en las Thunder Planes que eran bichos eléctricos pero bueno tiene una versión acuática y da muchísima más experiencia que las porquerías contra las que estábamos peleando atrás lo que no sé es cómo llegar a ese lugar en el que había unos cofres yo tengo ganas de ir corriendo por ahí y tratar de descubrirlo pero está medio difícil el tema de esa manera conseguimos que el tipo no nos ataque y que Juni gane algo de experiencia si sigo por acá creo que termina la cosa y no llegué a los cofres esos no me acuerdo cómo se agarran y no tengo ganas de estar corriendo dando vueltas por ahí se va a cagar vamos a poner los puntos a Yuna trasladar para este lado de vigor 99 tenemos un poco de defensa un poco de magia y está totalmente tentador gastar este coso de 4 poner la cosa de fortuna y tener acá un montón de cosas de suerte pero el tema es que no tenemos las las cositas necesarias para activarlo o sea sería un poco al pedo así que bueno vamos para eso Lady Yuna so it is you why are you here we rode the airship to the calmlands then came to bevel maester kinnock summoned us then ordered us to deal with the traitors you will fight us the temple's orders are law even if you are lord rosca's flesh and blood you're a traitor his guardians I don't see them Maroda and Pase are not here I will do this unhappy deed myself forgive me Lady Yuna no no te perdono nada sos un forro así que es un uno a uno entre invocadores tenemos un poquito de experiencia por los dos enfrentamientos que habíamos tenido en el camino anteriormente así que vamos a hacer esto al estilo Pokémon si te tiran fuego anda con un Pokémon de agua en este caso uy ya vino cargado con todo o sea si traigo a Shiva atacar a Shiva o me la matarán con su ataque cargado porque yo también tengo a Shiva cargada con su turbo si me permiten atacar a mi primero bien y tenemos dos golpes así le podemos tirar una magia negra por las dudas esa con 3000 y la próxima te tiro el polvo de diamante y cruzo los dedos porque te mueras si lo hizo mierda me acabo de notar que ahí arriba están los magos no los quiero o sea pensaste que era uno solo no las bolas sigue insistiendo el chabón ese es el sello de Vale por si no me equivoco si no acá esa era de Vale para usted dije no que me viene Bahamut estamos en el horno lo sé lo sé invocar traeme a Bahamut se siente tan raro llamarlo Bahamut creo que es así como lo pronuncian pero yo siempre lo llame Bahamut ya sabes las razones yo las cosas las leía como si estuviese leyendo en español datos inaccesibles un saque le puso dos mil y pico y te voy a tirar sabes tengo una gana de probar lo que me estoy derritiendo tirale un electro más más a ver cuánto daño le hace tres mil y pico onda sónica 86 eso fue lamentable no lo tenés bien entrenado al Valefor mira pobrecito está todo herido bueno la próxima le tiro sí vamos a probar el Mega Fulgor a ver qué carajo hace porque gira ese disco y genera una energía es alucinante toma rompió todo 10.871 hizo más de 9.999 Bahamut es una bestia ahí te cuenta lo que es eso el daño que acaba de hacer es una locura ah y ahora viene el Bahamut de de Isamu por eso fue que acabo de usar a Bahamut contra Vale porque era como overkill y le tiré todo el chicle toda la bola porque ahora no lo vamos a poder invocar para esta pelea jodida entonces nos tenemos que valer de los tres que nos quedan cargados de hecho ¿sabes lo que vamos a hacer? no puedo dejarlo pasar me imagino invocación vamos a hacer un Valefor ahora se cambiaron los papeles a ver si yo me la banco o si Valefor es realmente muy débil cuando trabajamos a ver cuál es el chiste tengo un ataque tengo un turbo si le tiramos turbo de entrada después nos comemos dos ataques de él y posiblemente me mate así que empecemos con no le enseñé nada a este pobre bicho un golpecito ¿cuánto daño le hace? 1300 bueno tres ataques o sea incuestionablemente Valefor va a morir después de esto rayo devastador 9999 cuenta tras 5 cuenta tras 4 ok que no me ataca y va a esperar para para tirar un mega fulgor y fulminarme ese es el chiste entonces este esto no tiene ninguna dificultad cuenta tras 2 bueno también con mis golpes lo estamos cargando pero bueno ¿qué le vamos a hacer? dale Valefor tú puedes cuenta tras 1 en la próxima no fulmina lamentablemente a menos que las alas super sonicas funcionen que carajo van a funcionar a ver 84 me sacaba él 768 yo y tuvo guardia no sé contra qué pero ahí va matalo Valefor tú puedes no no lo llevo a vencer un mega fulgor ahora en contra nuestra a ver si hace más daño o menos que hicimos nosotros ¿sabes que te tira ese rayo de guiones? la parte que no sé cómo carajo no se murió y una que está ahí en el medio 2000 sacos solamente o sea que si teníamos un poco más de resistencias y defensas posiblemente sobrevivíamos tengo unas ganas de pegarte yo pero no me dejan invocación podríamos traer a Sheeva te voy a romper con ¿quién es el que más vea tiene? Ixia igual creo que está a un saque de morir se te ha bajado una electrocutación fui a no de ese electrocutivo martillo de Thor se llamaba esto no jodas ahí tenés te hicieron mierda 10.000 exterminio tus invocaciones no sirven para nada porque vos sos un petón Isamu oiga Isaru ya me olvidé entonces sacan stat del invocador y era una cagada nada que ver con Yuna que se las revanca stay away Yuna let's go there's a way to the surface up ahead no habían puesto gente para que maten a todos los que salieran your pilgrimage is over ¿por qué tan mal aún? 6.000 ganó bien y nada más ok entonces seguimos con los muchachos que estaban acá abajo del agua ¿qué tenemos por este lado? una tienda una tienda subacuática si querés si querés si querés cosas hay bastante si querías vender también vamos a hacer un par de entonces bueno no supe cómo carajo abrir los cofres que estaban atrás de aquella puerta estoy un tanto arrepentido pero no nos queda otra que seguir adelante pero empiezan a aparecer estas cosas extrañas subacuáticas especial robar ¿qué tenés? escama de dragón y no me gusta eso todo lo que se llame carga no me gusta y sigue cargando lástima que no podemos ver a que es débil por fortuna parece que con un ataque de Tills y uno de Waka los terminamos por matar y con esta chiquita podemos ir robando mirá eran más chiquitos de lo que pensaba estaba medio delante de la pantalla y me daba la sensación de que eran mucho más grandes entonces a todo esto el venerable Maika y tanto así Seymour que ahora también está muerto o sea se supone que son como esta Field que estamos viendo pero ¿por qué dentro a grabar allá te preguntarás? sospechoso ¿no? se supone que son como estos bichos pero que mantuvieron su forma o algo así especial robar al pulpo ¿por qué no? también tiene escama de dragón todo tiene escama de dragón en este lugar vos te podés ir volviendo técnica ataque niebla a ver si funciona sí funcionó especial ¿vos también tenés escama de dragón o qué tenés? no escama de pez te vamos a ir matando exterminio 3300 lo que está pegando este muchacho es tan pero tan agradable Waka se golpe lastimero de Waka también este bicho tiene un montón de resistencia este especial usar te tira entonces una bola eléctrica ¿qué te parece? ah 800 no tuvo mal qué bueno ver cuánta vida tiene eh ahí va el contraataque de Tai ¿viste que funciona? podemos abusarnos aunque tengamos estos golpes crotos en algún momento se va a morir ¿viste? y ese era el momento ahora ¿por qué justo de los tres chabones que pueden ladar los tiraron acá abajo y los otros cuatro los dejaron arriba ¿eh? ¿por qué no nos mandaron a todos arriba o a todos abajo o mezclaban a la gente? así que antes de guardar en este lugar vamos a avanzar los dos pasitos que tenemos porque eso nos permite tener tres puntos más de defensa bien por acá tenemos un Waka 200 más de vida mira que bien y dos más de fuerza genial por este lado más MP y más agilidad y Riku si abrimos esto de nivel 4 ¿qué tenemos? Mimic no me acuerdo y con uno de nivel 2 por acá podríamos venir a agarrar el camino de Luru y hacer una maga negra de Riku pero yo voy a mantener sus pasos y voy a agarrarle estas cosas ¿qué carajo acaba de pasarse? ah se me choteó el control como siempre lo hace arrebatar creo que esa es una versión mejorada de robar que lo que hace es causar daño al mismo tiempo de robar ahora sí vamos a guardar y vamos a ver si podemos hacer esto una acumulación de lucelos se llamaba no lucilo ¿cómo se llamaba en su cosita? creo que eran lucilos bueno llamémoslo al mines pensaste que habías terminado con esta cosa no ahora viene en versión zombie y abajo del agua sin alas comando extra abrir cerrojo abre el cerrojo de la compuerta que carajos eso no tengo idea primero antes que nada vamos a probar ah es una técnica arrebatar a ver piedra agua por 2 y tiene contraataque interesante comando extra abrir cerrojo a ver que carajo hace esto vas a abrir tu cerrojo había varios para abrir era un quirombo esto turbo abrir cerrojo o ruleta ruleta de chutes esta es la que pega bien o sea yo te voy a explicar una cosa este bicho si no me equivoco me acaba de caer ahora la ficha te petrifica y si te petrifican abajo del agua sos automáticamente eliminado y quedas fuera de combate no te podes resucitar no podes pular y seguir con dos personajes entonces el asunto es complicado tendría que haber puesto resistencia contra eso pero no sé si lo tengo y de vuelta la máquina se me puso a hacer algo y se está choteando todo bien dale huaca vos podes muestra tus habilidades cósmicas esa todos de mil pega un montón huaca si te pones a calcular le puso ahí está mirá es petrificante le puso como por suerte falló tenemos un turbo si abriésemos el cerrojo creo que se termina de manera más fácil yo quiero hacerlo de la manera complicada hay dos formas fáciles de hacer esto dame la bola fulminante y la cosa eléctrica esto capaz que funciona disparaba algo varias cosas seguidas de electricidad ¿no? bueno algo sale exterminio lo hicimos teta y eso fue gracias al ataque de huaca que le sacó como 16.000 yo te voy a explicar también hay otra forma de vencer a este jefe que es como zombie como es un zombie si le tirás un elixir le sacás 10.000 de vida y creo que si le tirás cosas para revivir lo matás automáticamente esa es la forma más fácil en realidad y la de los cerrojos no sé ni para qué era pero bueno lo hicimos mierda esferas negras sable petreo bien se supone que eran peleas bastante más jodidas y ahora que seguimos para allá se supone que si abriste vas escapando y el bicho te va persiguiendo o algo así no me acuerdo cómo era abrime esto revanchista eso suena a un arma de huaca que tenga contraataque vamos a ver si es verdad equipo huaca ambidiestro tengo que vender un montón de porquería que tengo por acá revanchista evade y ataca ok suena todavía mejor nos van a seguir atacando o podemos irnos a la mierda mira y había más caminos o sea te ibas escapando del bicho otra avenger ok quizás tenga más tenga alguna otra opción aparte de solo contraataque porque puede ser no solo eso entonces te ibas escapando del bicho y cuando lo terminabas de vencer o te terminabas de escapar definitivamente sin matarlo o si lo vencías ponerle acá te perdías los dos cofres que quedaron atrás o algo así puede ser mi idea yo no veo ningún otro cofre en ningún lado a menos que haya otro más por acá de costado todavía estoy sorprendido de lo pelota que lo hicimos el límite de huaca es brutal mira nos vamos todos panchos así tranquilitos nadando de pecho eso no es nadar de pecho pero más o menos así nos ensanchamos los hombros y los pectorales ¿pensaste que ya estabas libre? nada de eso ¿qué pasó con gordolio? ¿qué pasó con gordolio? ¿Has salvado? 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 No, 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 no. Ok. Oh, que grosso que Kimari. Sí, en cualquier lugar. ¡Revan! ¡Vamos! ¡Hey, Kimari! ¡Lleva algo para nosotros! ¡Hey, espera por mí! ¡Yo también! ¡Solo una masa! Y Lulu también se enganchó. Finalmente Auron no protestó demasiado. Tenemos un gravar acá que viene re bien. Lo vamos a hacer exactamente en este lugar. Tenemos otro guardar por allá. Está Kimari enfrentando al Seymour este que se absorbió un montón de espíritus, de almas y cosas. Está re loco el pelotudo. Y bueno, este es un lugar bastante bueno para... ...Megia Blanca, no sé. Poneme una coraza a la bosque. Somos débil. La primera vez que lo usamos, a ver lo que es. Este es un buen lugar para entrenar si venís medio bajo de nivel. Para recargarte los... ...Los overdraves y toda la bola para la pelea que se viene. Toma, con el contraataque que tiene este muchacho. Hacemos pelota tú. Bueno, el contraataque funciona contra cosas físicas. Si te tiran magia, obviamente, no va a funcionar. A menos que tengas algo que se llama contraataque mágico, si no me equivoco. ¿Lo matás? Bien, lo mató. Juni... Te vamos a cambiar de momento por Auron porque queremos que ahora todos vuelvan a ganar experiencia. Casi todos. Fijate, creo que ganamos algo bueno. Ve, 3600. No está nada mal. Para Juni que anda por ahí abajo... Creo que le va a venir bien esta carrerita hasta ahí adelante. Sí, otra pelea más. ¿El equipo ataca primero? No, el enemigo. Bien, esquivó. Ahí va. Eso se le va de ataca. Mira que bien. Eso no me simpatizó para nada. Que te pegan una patada así en la cabeza. Te rompen el marulo. A este que no le podemos robar porque está demasiado lejos. Ok. Entonces te quito a vos que tenías panaceas. Técnica... Esto no va a funcionar con nadie. Así que... ¿Qué carajo hacemos? Tengo magia negra, drenaje. Tampoco va a funcionar con máquinas. Entonces... Hacemos un Tidus. Que no llegamos a matar a nadie. Pegan una barbaridad a tus gozos. A ver... Lamentablemente sí. Kimari no está acá. Entonces... No sube niveles. No gana experiencia. Pero... Para el resto nos viene bastante bien. Curame a... Tidus. Y vos creo que estás como para matar a esta cosa. Perfecto. Otro paso. Pegan un montón. Todos pegan un montón acá. Por eso es que es tan bueno para entrenar esto. Dale. Contraataque. Viene re bien en este lugar. Comenzamos un pasito más. Ya sé que con Riku... Ya taqué. Ya me moví toda la bola. Pero vamos a usar un remedio al B. Mil para todos. Suena bastante bien. Ahora sí. Magia es con Lulu y se va a cagar. Magia negra, piro más. Creo que la débil es a fuego y agua si mal no recuerdo. O quizás no. O acá. También tienes derecho a subir de nivel ahora que has descubierto que llevo en esto una farsa. Asumo que se va a poner más copado el personaje. Porque tuvo su altibajo. Mirá. Ocho mil sacamos de esas maquinolas. Son como expendedoras de experiencia. Buenísimo. Que voy a asumir que hasta llegar a grabar va a haber una pelea más. En efecto. Estos son ocho mil más. Objeto. No tenemos nada que hacer con Waka, pobrecito. Probemos si son vulnerables a freno. Magia blanca, freno. A ver si esto nos afecta. Sí. Bueno, a los de adelante por lo menos. Al de atrás no le llega a pegar. Eso. Evasión. Viene de maravilla. Bajamos a uno. Con magia le vamos a ir tirando al que está por atrás. Así lo vamos lastimando. Au. Eso duele, querido. Traigamos a una yuna para... Ir curando y ganar experiencia, Lulu. Dale. Y Lulu, como ya te moviste, me traigo un Waka que le pega al Zasbonio que está por acá atrás. Te quedan dos mil. No le hacemos mucho daño. Te quedan dos mil quinientos. Tendría que haberle pegado al de adelante, ya lo sé. Auron, creo que no atacaste. Sí, sí atacaste. Pero bueno, un crítico tuyo nunca está de más. Esta porquería nos falta con Rico hacer algo. Vamos a ver que le robamos a él porque no recuerdo si lo habíamos robado antes. También panacea, igual que a los patones esos del otro lugar. Que no es del otro lugar, sino de un paso atrás. 1600, bien. Y eso que acabo de sonar no fue mi rodilla contra la mesa. Ultra poción, cola de Fénix, ok. Llegamos al final grabar. Vamos a usar el desarrollo que tenemos. Trasladar para aquí. Fuera de Vigor, 200 más de Virgo. Sigue subiendo. Kimari está yendo por el mismo camino, sabemos. Cuatro de fuerza. Creo que cuatro es el máximo que puede haber en un nodo. Riku sacaste tres, vas a venir por aquí. No me gusta estar dejando atrás esa puerta de nivel 4 con una skin media rara de Mimic. Creo que lo que hacía era imitar el último movimiento hecho por un personaje aliado. Pero bueno, tampoco quiero estar gastando las puertitas de nivel 4 que tenemos una sola, creo. Prisa más, más. Sí, tenemos una super skill. Lo mismo acá con Yuna. Yo quería abrir eso y poner un coso de suerte, pero no podemos activar las cosas de suerte, entonces sería el tremendo pedo. Magia. Ahora que me acuerdo con Riku seguía avanzando y... Soy un boludo. Había dejado atrás una cosita que nunca había activado. En algún futuro volveré por ahí, qué sé yo. Espejo tenemos. Bueno, eso es una magia interesante. Lo que hace es reflejar todas las magias que le tiran al personaje al que lo invocó. O al enemigo quizás será. Al contrario. O sea, si te pones reflejo. Bueno, acá es espejo. Banca, banca. ¿Qué hacemos? Para este lado que tenemos... Aqua más más. Y para acá tenemos... Gravedad. Bueno. Eh... El tema es que no voy a volver para atrás, así que da mi gravedad. Estaba muy tentado de ir a buscar una skill de más más. Sería una de su fijo GA. Creo. Pero bueno. Quedará para el futuro. ¿Volar el menú? Sí. Vamos ahora a curarlo. Guardar. Y toda la bola. Yo sé que de tiempo ya va media hora, pero vamos a darle al jefe este. No podemos terminar acá. Mirá a Kimari ahí. Vinimos a ayudarte. Porque eres nuestro amigo. ¿Cómo vas a dejar a Kimari solo? Sí. Con ese trío quiero darle. Comando extra. Esgrima. Hablar. Si hablamos, tiene 36.000 de vida y esta cosa 4.000. Si hablamos, ¿qué pasa? Le aumentó la fuerza. Bien. Está re loco, decimos. Se quiere convertir él en Sim. Un pedo atómico tiene en la cabeza. Es bueno verte otra vez, señora Yuna. Pero no te pareces feliz. Solo estaré feliz cuando te has ido a la lucha abierta. Y voy a traer... Voy a traer al Uru primero. Vamos a ver si podemos utilizar el especial para mejorarnos la defensa contra eso. Turbo de Tiu. Vamos a usar la carga y salto. A ver si funciona. Bueno, funcionar va a funcionar. A lo que me refiero es saber si le hace mucho daño. Le puso todo a él. Genial. Y un poco el coso al otro. Bien. Si no me equivoco, el chiste era que esta cosa, cuando la matás, resucita quitándole la vida que necesita a Seymour. Creo que era así. Así que vamos. Magia blanca cura más. A Taidus porque no quiero que lo maten. Las dos muchachas se supone que tienen buena defensa contra la magia. Así que mucho daño no nos debería hacer. Bien. 180 y pico. Magia doble. Electro más. Uno por ahí. Y el otro... 1000 le puso. Ok. Vos vas a seguir usando concentración. Yo asumo que los efectos se stackean. Y que nos hacemos todavía más resistentes. Al menos así es como espero que funcione. A ver. Magia blanca. Podría poner... Podría poner escudo. Podría poner espejo. El tema es que si pongo espejo lo más probable es que el tipo se ponga espejo a sí mismo. Se tiren las magias a él y de esa manera le reboten y nos peguen a nosotros. Y si pongo espejo no voy a poder curar con magia al personaje que lo tenga porque le va a reflejar y le va a pegar a Seymour. Con escudo lo que sucede es que las magias de cura también sufren del escudo que tiene el personaje y curan menos. Y Coraza no nos está pegando con eso así que no sirve para nada. Veamos si podemos traer a Auron y utilizar el rompemagia. No creo que vaya a funcionar porque sería muy fácil si no. Este tiene guardia. Igual el daño que hacemos es alucinante. Magia blanca. Mirá, tengo prisa más, más. Prisa a todos. Ya que lo tenemos vamos a usarlo. Desesperado. ¿Qué era eso? Uy, mamalón lo que pegó eso. Riku. No sé para qué te traje Riku, pero dale. De hecho, no sé para qué te traje. Yuna, vení y curame a ti, que te ha hecho mierda. Magia blanca cura más. No queremos que se vaya de combate porque saca un montón, tíos. Magia doble. ¿Cómo le vas a pegar a Yuna? No es que la amabas. Estúpido. 1100. Comando extra. También habla. ¿Qué pasa si hablamos con Auron? Algo que no era el hombre que yo antes conocía. Keenock era aún mi amigo, Seymour. ¡Tú vas a pagar por su muerte! Está rebueno. Con 200. No me preocupo demasiado. Hicimos un contraataque y lo hicimos pelota. Magia blanca. Anda curándote, Juni. Quiero traer a... A Kimari. Metra, la puta madre. Vas a petrificar a ti o no. No sé. Bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es... O acá. Lo voy a traer solamente para que ganes experiencia con esta pelea. ¿Por qué vamos a usar una aguja de oro? Tendría que haber comprado un montón de estas cosas de curación. Estoy re boludo. Ahí va. Otra garra pulverizadora. Menos que esto te tenga muerte instantánea o alguna cosa loca. No tenemos ningún problema. Así que matándolo le va a afanar otros 4000. Ah, no. Ahora va a dar 3000. Ok. Turbo de Auron. Estrella fugaz. Te la pongo a vos, Seymour. No me importa nada. Ahí va. 9956. Una locura. Kimari, pobrecito. Magia blanca tenemos brisa para poner. Pero los demás personajes ya lo tienen. Solo él no lo tiene. Entonces, Kimari, te volvés a ir. Es el que vino a pelear y no está haciendo nada. Pobre. Técnica arrebatada. A ver qué le sacamos a Seymour. Tetra elemental por dos. Fulgor. Esta es una magia no elemental muy jodida. Te dije que era una magia no elemental muy jodida. Juni. Magia blanca. Lázaro. Se supone que esto resucita con mucha más vida que una cola de Fenix. 2200. Ah, vas a estar curando a Torrante. Técnica arrebatada. ¿Le podemos sacar algo a esta cosa también? No, no tiene nada. Ok. Entonces vamos a separar la puta madre ese botón que me anda como el otro. Kimari. Yo quiero que también ganes experiencia. Así que anda pegándole a alguien. Cura más. Basta. Pará de curar. Hacemos lo que queremos. Traemos a Bajamut y hacemos mierda todo. O lo reservamos para más adelante. Toma. Lo curaste por 2000 y ahora le vas a afanar un cacho más. A ver cuánto. 2.000 le sacó. Le saca 2000 pero se... Ah, tiene solamente 2000 de vida. Ok. Y a vos te quedan 8.000. Sabemos que con una invocación lo terminamos de matar. Pero eso sería muy fácil. No queremos que sucedan las cosas de esa manera. Vamos dándole a esta cosa a ver cómo funciona. 3.700. Supongo que ahora va a ser de 1000. Y la próxima deja de existir. Uy, fútbol. Al menos no se lo tira 2. O sea, lo que quería decir. En la próxima en esta, ¿dejas de existir? O resucitas siempre por 1000. Ah, resucita siempre por 1000. Ok. Yoni. Ya sabés qué hacer. Magia blanca. Cura más. No, cura más no. ¿Qué estás diciendo? Lázaro. Ahí va. Lázaro para Auron. Pobre, le tienen toda la bronca a Auron. Así que bueno. Vamos a darle 7.000. Vamos a hacerlo mierda este pelotudo de una vez por todas. Invocación. Gifrit es el único que tiene un coso cargado. Vamos a aprovecharlo. Vamos a terminar de conyuna como corresponde. Como el trabajo de un invocador. Sí, toma fuego infernal. Comete todo. Solo para que tenga un clímax. Toma exterminado. 8 mierda. 10.000 a todos. ¿Vas a dejar de romper las pelotas, Seymour? Con tu pelo de placa. Y casi 10.000 de experiencia. Bueno, al fin nos sacamos encima de este pelotudo. Esfera llave nivel 2. Cuatro. Bien. Ya. Nos descontamos con nuestras pieles intactas, pero Yuna perdiste algo. Ya podía decir que suerte era desgraciada. Yevon había percibido a ella. Me sentí que debería hacer o decir algo. Nada. Pero nada pasó. Estaba tan perdida como ella. Y luego... Seis todos claro. Tendremos que evitar Bevel en el futuro. Yuna... Dice que querías estar sola. Claro. Bueno. Ahora sí somos auténticamente renegados. Solo para a Yuna. Vamos a hacer un guardar. Sí. Y yo sé que la cosa está larga, pero voy a seguir un toque más. Exacto, por eso. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer? ¿Va a decir que se va a quitar la piscina? Eso es lo que quieres, ¿verdad? Bueno... Si Yuna realmente quiere seguir adelante, entonces... supongo que no debería detenerla, ¿sabes? Eso es lo que creo, en realidad. Está bien, si es su decisión. Bueno, si todos me dicen que vaya yo, voy. ¿Para qué lado será? Ok, esos tipos, si me acerco, me atacan. Por las dudas no los vamos a chequear, son los chabones que nos estaban persiguiendo. Son gente de bebé, acá está Kimari. Eso significa que Yuna debe estar más adelante. Y de este lado... no podemos ir, ok. Entonces hablemos con nuestro mejor amigo Kimari. Que no dice nada y solo señala. Allí. Es, Kimari ahora aprueba. Antes no nos quería. No me imagino que esto sería fácil. No me imagino que todo el mundo me ayudaría. Con todos mis amigos que están junto a mi... Yo he estado tratando tan duro. Tal vez... Estas tratando tan duro. Ellos me dijeron. Todo. Todo? Bueno, entonces... ¿Sabes? Sí. Lo siento. Es solo... ¿Sabes? Todas las cosas que he dicho. Como... Vamos a encontrar Sin. O sobre Xanarkand. No sabía qué sucedería a ti, Yuna. Creo que... Espero que no te hiciera triste. Me desculpe. No me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Sí. Eso es. Olvete todo sobre Xan. Olvete todo sobre Xanarkand. Olvete todo eso. Pele. Me desculpe. Lo con más. Vamos ahora, Yuna. ¿Qué diras? ¿Qué tal? Tal vez lo haré. ¿Podría que todo el mundo sorprendido? Sí. Excepto Riku. Ella estaría con ti. Lulú y Wakka no habría perdido mucho. Kamari también diría sí, lo sé. Pero señor Oren... Lo haré entender, Yuna. Es lo menos que puedo hacer para ti. No. Debería decirle. Él lo merece. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Vamos a ir a Zanarkin. No el que en Spira. El que yo estoy. Sí. Lo haré. Todos podemos ir ahí. Todos podemos ir. Entonces... Tenemos una gran fiesta en mi lugar. Y luego podríamos ver Blitzball. Sí. Lo haré. Debería jugar a Zanarkin? Sí. Podríamos todos verlos jugar. En el estadio lleno en la noche. Yo lloraba y lloraba hasta que no podía lloraba más. Sí. Bien. Bueno, ¿qué tal después del juego? No. Sí. Vamos a ir y tener divertido. En el medio de la noche? No problema. Zanarkin nunca dorme. Vamos a la mara. Antes de la luz. La luz de la ciudad se salen uno por uno. La luz se salen. Luego el horizonte se salen. Parece que está en fuego. Es un poco... colorado, ¿no? Primero en el mar. Luego se salen al cielo. Luego a toda la ciudad. Se vuelve más y más. Hasta que todo se salen. Es realmente... hermoso. Sé que te gustarás. Hmm. Me gustaría verlo... algún día. Bueno, puedes, Una. Podemos ir ambos. No. 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 ¿Qué pasa? 月が揺れる鏡に 震えた心 星が流れこぼれた 柔らかい涙 月が揺れる鏡に 震えた心 星が流れこぼれた 柔らかい涙 その顔 そっと触れて 朝に解ける 夢見る 月が揺れる鏡に 震えた心 星が流れこぼれた 柔らかい涙 月が揺れる鏡に 震えた心 星が流れこぼれた 柔らかい涙 月が揺れる鏡に 震えた心 星が流れこぼれた エンディング 月が揺れる鏡に 震えた心 星が流れこぼれた 柔らかい涙 Even if I was with you, I could never forget. I'll go with you. What? I'm your guardian. Unless I'm fired. Stay with me. Until the end. Please. Not until the end. Always. Always, then. Maybe, you should head back to camp first. Roger. Kimari sabe y es un copado. No dijo nada. No dejó. Viste que es el mejor amigo que un hombre puede tener. Así que bueno. Ahora sí voy a ir cortando acá. No sin antes recalcar que es una buena escena la que tuvimos recién. Se arranca con los dos chabones ahí. Bueno, chabón y chabona. Tirándose unas ideas totalmente increíbles, ¿no? En el sentido de maravillosas y no de que no lo puedes creer porque eso de abandonar y ir a sana, arcan y toda la bola. Los dos saben que están diciendo cosas imposibles. Después viene un quiebre. Yuna se pone todo mal. Culmina con este clima de consolidación de su relación. Ahí con el beso y un momento totalmente mágico. Se abusaron del agua y eso para poner todas esas escenas bonitas y excesivamente artísticas. Es muy meloso y todas las bolas, pero funciona bien. Y bueno, culmina con este final que es un regreso a la realidad. O sea, dentro de la escena tenés todo un viaje. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Wait, I'll go with you. Y van de la mano, pero qué tiernos que son. Bueno, le acabo de decir que van a continuar. Bueno, le acabo de decir que van a continuar. Bueno, ese amanecero. Vengo dormido por ahí arriba, clavándose una cosa en la espalda. Y aquí estamos. Ok. Me vuelvo a mi base. Y me quedo acá parado como un buleón. Así que bueno, yo sé que esta parte se hizo larguísima. Posiblemente la más larga de todas. Si es que no separé por la mitad. Creo que era la 8, no me acuerdo. Así que nada. No, me quedé pensando. Creo que era la 8 y duraba como una hora y siete minutos. Una cosa así. Así que sí, la dividí por la mitad. Entonces esta es la parte más larga. Porque no pienso cortarla. Y estoy mirando mi reloj que dice que va una hora. Así que, lo siento. Pero creo que quedaba bien. Que todo esto fuese junto después de todo el quilombo. Y no quería dejar la escena aparte, suelta. Al final. Al comienzo de lo que sería el próximo video. Me parecía que enganchaba mejor. Culminando lo que fue el episodio de Bebel. Y ahora entonces, a seguir adelante. Ya sabemos que este peregrinaje no se va a detener. Que no hay nada que podamos hacer. Y en fin. Solo nos queda acompañar ahí una en el camino que ha escogido. Así que espero que hayan disfrutado del video. Pueden dejarle un like, un comentario. Pueden compartirlo con sus seres amados. Bajo el agua. Mirando televisión sin electrocutarse. Y se estarán viendo en la próxima parte. Un saludo a todos ustedes.